Hola, hola chicas ¡Hola! No, 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 tú sabes cómo tienes que hacerlo, así no ¿Qué pasa? Tú sabes cómo tienes que hacerlo y es... Empieza a desnudarte, vamos ¿Qué? No, esa no es una pregunta y segundo, este es un canal para cristianos Tú sabes cómo tienes que hacerlo y ya te lo dije ya ¿Qué pasa contigo, tarado? ¿Qué tienes que hacer? ¿Pasa una circtis? ¡Adiós! ¡Adiós! Tiene que hacer la pregunta, si no, no sirve Dale ¿Qué pregunta? Pero la llorando se desnudó Sí Nando, ¿quieres hacer la danza del vientre para las coloridas sensualmente y desnudándote? No, yo no lo creo Yo puedo decir que no, así que empieza Absolutamente nadie en este planeta quiere ver el ombligo de Nando No sé por qué a Mariana se le ocurre esa idea de que está meneando allí Y a Yolo también No, no, no No, yo mejor me tapo los ojos y me quedo calladito y que Mariana se le ocurren las cosas nada más para Nando y yolo Oh my God Sensual Bueno Mira, mira Mira es camisa, mira es camisa Turururu ¡Woo! ¡Compligo sexy! ¡Jesucristo! ¿Por qué me hiciste tan sexy? Uy, pero que perforación ¡Tiquiti! 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 ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Mira, YOLO! ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡YOLO! 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 ¡Ya sabes qué hacer! ¿Quieres venir en el ombligo sensualmente? ¡No! ¡Sí! ¡Que baile! ¡Bueno! ¡Dale, pues! ¡Tiquiti! 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 ¡No! ¡No! Igual que Nando Igual que Nando Igual que Nando, dale ¡Tiquiti! ¡Súbelo! 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 ¡Esto se descontroló, amigos! ¡Súbelo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está peligroso esto! ¡Este juego no me gusta! ¡Me encantó, Mari! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Yo prefiero...